Bueno, un año más esta campaña de vacunación que hacemos aquí en la tele. Y para eso estoy con Alicia Fernández. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Hola, un gusto acompañarlos. Hola, Cuca. Bueno, sos la jefa del CTI de La Española y, bueno, estamos en esta... Y de pediatría. Y de pediatría. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿cuántos han venido, para tirar un dato, cuántos se han vacunado hasta el momento que empezó tempranito? ¿A qué hora empezaron? Empezamos 70, ¿no? Sí, empezamos temprano. Bueno, a ver, que las chicas te digan a qué hora empezamos exactamente por... 9 de la mañana, por ahí. 9 de la mañana. Perfecto. Bien, pero me decían que anotamos más de 350. Bárbaro. Eso está muy bueno. Eso es una muy buena estrategia que tuvo el canal, porque eso siempre hace que se vacunen los que están y traigan a sus hijos. Claro. Y nosotros, bueno... Entre esa lista, ¿hay algunos de mis compañeros? Porque siempre me agarran a mí como conejillo de India, ¿no? Algunos han... Diego Jocas, por ejemplo. A ver, Diego Jocas. ¿Lo tenemos ahí? ¿Está anotado? No, ¿qué va a estar anotado? Diego se va a vacunar. ¿Ya se vacunó, Diego? ¿No se vacunó todavía? ¿Por qué no viene a vacunarse Diego? Diego, porque siempre... No, yo me voy a vacunar, obviamente. Pero bueno... Estoy esperando, a ver si lloras. Justamente... No, no voy a llorar. Aparte veo que le dan algunos caramelitos, hay de todo. No, no, eso es para los niños, nada más. Está fuera de la edad. Yo creo que la única forma que se vacune a Diego es que le den caramelitos. Bueno, veremos, veremos qué hacemos con Diego. Pero bueno, ¿quiénes se pueden vacunar? ¿En qué rango de edad, digamos? Bueno, en realidad se puede vacunar cualquier persona que quiera hacerlo. Sí hay poblaciones de mayor riesgo que se recomienda que se inmunicen. Los mayores de 65 años, yo ya estoy vacunada, como corresponde, el personal de salud. Después los niños entre los 6 meses y los 5 años, que eso es súper importante. Y hay otras poblaciones, aquellos que tienen comorbilidades, o sea, alguna enfermedad que determina que puedas tener una forma más grave de gripe, como son las personas que tienen cardiopatías, los obesos, hipertensos, diabéticos. Uy, llegó Diego Joca, mirá. Ahí está. Necesitás un caramelito. Claro, cuando no, le llamó la atención. Ojo, no me den la espalda a la cámara, Alicia. Ahí está. ¿Usted dudaba de mí? No, no dudaba. Me pareció que dudó de mí. No, no dudaba, yo no. Yo creo que cuando vos dijiste personas mayores de 65 años, ahí fue cuando dijo, bueno, bueno, vamos a hacerlo. ¿Sabés que no? Cuando escuché que había unos caramelitos. Viste, te lo dije. Perdón, doctora. Era una excepción, vengo a hacer la nota. En lugar de caramelitos, ¿puede ser una masita? No. ¿Que no comí? Ahí está, gracias. ¿Cómo que no comí? Ahora sí me olvidé. Solo una y devolví las otras. Bueno, Alicia, vení, vení, vení. Es fundamental, es fundamental. Y te vas, no, no, vení, ahora vacunate, allá es peleador. Alicia. Las embarazadas. Por favor, las embarazadas. Es importantísimo que se vacunen, pero no por sus hijos, sino por ellas mismas, porque pueden hacer formas graves de gripe. Entonces me parece que eso es importante. Es fundamental. ¿Qué pasa si de repente estoy en una sociedad que no soy socio de esa sociedad? ¿Me puedo vacunar igual? ¿No me puedo vacunar? ¿Tengo que ir a mi sociedad? No, te podés vacunar donde tú quieras, no necesitas una receta. Sí, me pongo frente a la cámara, sí. Veníte, veníte. Yo voy. Necesitás, no necesitas una receta. Vas a donde vos quieras, al vacunatorio que tengas cerca y te podés vacunar, ¿sí? Bien, eso es fundamental. Bueno, como decíamos yo en el arranque, que esto es habitualmente, lo hacemos todos los años. La gente, ahí estamos viendo a Dieguito. ¿Ya se vacunó? En vivo, mirá, está en vivo, mirá. Pechito. Uy, ¿cómo está ese pechito? Afeitadito también. Muy bien, perfecto. Alicia, te decía, mientras vemos la vacunación a Diego Jocas. ¿Cómo? Ya está, ya fue, es bien sencillo. Es sencillo, es sencillo. Pregunta si ya fue. Obviamente que no te das ni cuenta. Lo que te decía es que nosotros habitualmente lo hacemos todos los años. ¿Cómo tienen que hacer aquellas empresas que de repente quieran hacer una movida similar a la que hace la tele y de que se vacunen todos sus empleados y también sus familiares? Contactarnos. ¿Dónde está Natalia? Vení. Venite, Natalia. Bienvenida. Buen día. Gracias. ¿Cómo tienen que hacer? Pueden llamar a venta de servicio de la Asociación Española, el 1920-3720, y allí contratar el servicio para ir a la empresa y coordinar todo lo que es la vacunación. Perfecto. Decíamos, más de 350 personas se van a estar vacunando hoy, por lo menos eran las que estaban anotadas. Y vamos a hacer dos días de vacunación, ¿no? ¿Y hoy solo? Hoy solo. Perfecto. No, no, porque habitualmente lo hacemos dos días, por eso, perdón, preguntaba, pero bien. A las 18 horas estamos aquí. Perfecto. Bueno, ¿les parece si me vacuno yo ahora? Sí, va. Y el que relata es Diego Jocas. Sí, ya que lo tenemos acá. Bueno, ya pronto, Coco Cháue. Va a estar complicado, Coco. No, no va a estar complicado, porque yo pienso en todo. Como sabía esto, mirá. Ah, ¿viste? Perfecto. ¿Viste? O sea, me adelanta la jugada. Bueno, ya está pronta la doctora. ¡Ah! ¿Pero qué pasó? La sustata siluana. La sustata siluana. Mirá, vos me decís hola, ¿cómo estás? Y ya te vacuno. Mirá, ¿ya está? Ya pasó. ¿Alguna sugerencia? Un poquito de hielo, porque vos sos... Sí, por si se te inflama. ¿Alguna sugerencia? Si se inflama, pañito de agua fría. Sí, duele un analgésico. Ahí está, analgésico y encajale y hielo por las dudas. Bueno, vamos con ustedes, Cúquita, Lu. Muy bien. No, no, lo que son es todo. Se asustó, pobre, la enfermera. No se puede creer. Bueno, nos vamos a una pausa. Dale. Seguida, vale. ¿La truta frita? No, no, no. No, no.